Música Bueno, aquí tenemos a Pablito en brazos de su madre Mistral, un niño con un año y parálisis cerebral, a Julián, que por problemas de diabetes le tuvieron que amputar una pierna, y Jesús, que tuvo un problema en un tiroteo, le dieron un tiro en la columna. Entonces se quedó en silla de ruedas. Y estos van a ser los tres beneficiarios de la silla de ruedas. Bueno, pues aquí tenemos a Pablo en su nueva silla. A Jesús y a Julián en sus nuevas sillas. Gracias a todos vosotros, compañeros de colegio, familiares, amigos. Aquí vienen con sus nuevas sillas automáticas, eléctricas, Pablito con su mamá Mistral, Jesús con su nueva silla, y Julián. Magnífico. Muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.